Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 7 de junio del 2022, pero antes vamos a ponerle suma en el pronóstico que les di para el día lunes, donde una vez más tuvimos otra jornada excelente, acertando en todos los pronósticos, aumentando bastante nuestro capital y teníamos el partido de Japón contra Brasil, donde acertamos en opción gana Brasil, este equipo ganó 1 a 0. Luego por la Nations League, el partido entre Letonia y Liechtenstein, acertamos en opción gana Letonia, este equipo ganó 1 a 0. Luego por la clasificación a la Euro Sub-21, acertamos en opción más de 2.5 goles en el partido entre Armenia y Francia Sub-21, acertamos después de un excelente análisis, ya que en 5 de los últimos 6 partidos del equipo de Armenia siempre se había superado la línea de 2 goles y la última vez que había jugado contra Francia había perdido 7 a 0, se esperaba un partido con muchos goles, efectivamente así fue, anotaron 5 goles y acertamos en opción más 2.5 goles. Luego en el partido entre Eslovaquia y Kazajistán, acertamos en los tiros de esquina en la opción menos de 10.5 tiros de esquina, hubo 9. Y en el partido entre Croacia y Francia, mientras muchas personas perdieron con el gol de Croacia en los últimos minutos, ya que habían apostado a que ganaba Francia, nosotros decidimos ir por una apuesta mucho más prudente y por el contrario acertamos con este gol, ya que fuimos por la opción más 1.5 goles y terminaron 1 a 1. Cerramos una horna excelente de solo ganancias y comenzamos con el pronóstico para este día martes. Empezamos con el partido de Lituania contra Turquía y vamos por la opción Gana Turquía, un equipo mucho más fuerte que Lituania. Tenemos por acá los últimos partidos de Lituania, viene a perder 2 a 0 contra Luxemburgo, 1 a 0 contra Irlanda. Vemos que a Duras pena le pudo ganar 2 a 1 a San Marino, mientras que Turquía viene bastante bien, viene a golear 4 a 0 a Islas Ferove, un equipo con mucha más jerarquía que Letonia, así que vamos por la opción Gana Turquía. Luego tenemos el partido de Finlandia Sub-21 contra Azerbaiyán Sub-21, donde vamos por la opción más de 1.5 goles, para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles en cada uno de los últimos 6 partidos de Azerbaiyán, siempre se anotaron más de 2 goles, aquí tenemos sus últimos encuentros, partidos con marcores muy amplios como 5 a 0, 3 a 0, 5 a 1, inclusive también 6 a 0, así que vamos por la opción más 1.5 goles, para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Israel contra San Marino Sub-21, donde vamos por la opción menos de 6.5 goles. Tenemos por acá los últimos partidos de Israel, viene de dos derrotas seguidas, los dos partidos terminaron 1 a 0 y tenemos los últimos partidos de San Marino, un equipo bastante débil, pero tenemos aquí que en cada uno de los últimos 8 partidos que jugó, en ninguno se llegó a superar la línea de 6 goles, se espera que gane Israel, pero que no lo haga por una gran cantidad de goles, así que vamos por la opción menos 6.5 goles. Luego tenemos el partido de Inglaterra Sub-21 contra Albania Sub-21, donde vamos por la opción más de 2.5 goles, Inglaterra necesita ganar sí o sí y mucho mejor si lo hace por una buena diferencia de gol, ya que es líder, pero tiene los mismos puntos que el equipo de República Checa y tiene una diferencia de gol muy similar, así que Inglaterra buscará salir a ganar este partido inclusive por goleada, aquí tenemos sus últimos encuentros, partidos que normalmente pasan de dos goles, así que vamos por la opción más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Italia contra Hungría por la Nations League y vamos por la opción Handicap más 3 a favor de Hungría, esto quiere decir que el partido puede terminar empatado, que puede ganar Hungría o que Italia puede ganar pero máximo por dos goles de diferencia, vemos que en los partidos de los últimos días Italia no ha tenido las mejores presentaciones, perdió 3 a 0 contra Argentina y contra Alemania terminaron empatados, mientras que Hungría viene de ganar la Inglaterra y de ganarle también Irlanda del Norte, se espera que sea un partido parejo, entonces vamos por la opción Handicap más 3 a favor de Hungría, si tienen dudas con esta apuesta igualmente me lo pueden hacer saber en los comentarios y por allí se les explicará más detalladamente. Por último tenemos el principal partido de la fecha, Alemania contra Inglaterra, pero antes de les recuerdo que también tenemos nuestro VIP donde venimos bastante bien, aquí tenemos algunos testimonios que nos envían miembros VIP en los últimos días, cada día con muchas ganancias, siempre con el mejor análisis, así que si desean aumentar las ganancias compartidos con cuotas más altas, con apuestas combinadas y también individuales, los invito a que se unan al VIP, para hacerlo me tienen que escribir a este contacto que les daré a continuación al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame 04 y por allí se les pasarán todos los datos, toda la información, también para los que no tengan telegram para orientarles la mayor comodidad pueden recibir los pronósticos VIP y a whatsapp para pasarles el número de whatsapp y todos los datos, primero me tienen que escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com y por allí se les pasará toda la información. Para el partido Alemania contra Inglaterra vamos por los tiros de esquina por la opción, más de 6.5 tiros de esquina, dos equipos de primer nivel, espero un partido muy movido con muchas llegadas, así que vamos por la opción más 6.5 tiros de esquina. Y cerramos una muy buena jornada para este día lunes, empezando de manera excelente la semana ganándolo todo, esperamos continuar de la misma manera y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el vídeo.